Hay mayor oferta y previsibilidad, aseguran desde el sector inmobiliario, a partir de que rige el DNU Nacional, que derogó la polémica Ley de Alquileres. El futuro inquilino tiene la opción de estar eligiendo y no alquilar como hacía antes el DNU, que lo hacía a través de una red social, lo hacían online, sin ver un inmueble, lo reservaban. Hoy tiene la posibilidad de estar eligiendo. Bueno, ¿qué tenemos que decir con esto? Que se ha incrementado casi un 70, casi 80% la oferta. En Santa Fe hay una media de un 45, 46%. Los contratos, nosotros teníamos ese temor por lo que se decía, que se iban a dolarizar, que la gente iba a tener miedo, nada que ver, todo lo contrario, el 98% de las locaciones se hacen en pesos. Tenemos un cumplimiento de alquiler del 97%, ahí el 1.39% que ha pagado solamente, parcialmente el mes de marzo, el 1% y lo que me está restando, el 17, 18%, no ha podido pagar el canon locativo. Se están haciendo contratos en 24 meses, casi en un 73%, por sobre el 12%, que está en segundo lugar. Se está implementando el ICL, que fue una de las dos cosas muy buenas que tuvo la ley de alquiler, en la 27.551, el ICL está sobre el IPC, el ICL a nivel nacional un 69%, aceptación, ajustes cuatrimestrales, que está sobre el semestral y sobre el trimestral. Queremos decir que no es la panacea, pero que ha mejorado muchísimo esto, ¿no? Pero ahora la incertidumbre vuelve. Si se baraja la posibilidad de que caiga el mega DNU tras el paso por la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué pasaría con los contratos firmados en estos meses? Resulta el principal interrogante. En diputados tenemos la esperanza de que los mismos que han votado a favor esa media sanción allá en agosto, lo repitan. ¿Por qué? Porque hoy, más allá de los inconvenientes que va a haber y está habiendo en muchos sectores, con los despidos y demás cuestiones que está llevando adelante el Gobierno Nacional, que es de público conocimiento, creemos que al locatario lo está beneficiando y al locador, que es el privado que le está ofreciendo una casa al particular, ¿no es cierto?, cosa que el Estado no ha tenido, una política habitacional en los últimos 50 años acorde al crecimiento de la población, creemos que tiene que haber una mirada como fue la de agosto y seguir con esto, ¿no? En promedio, ¿cuánto está un alquiler hoy día? Departamentos de un dormitorio, podemos estar entre los 160 y 180, dos dormitorios, 250, 270, tres dormitorios, hay muy poca en oferta, pero de los 300 a 350.